Hola amigos, iniciamos con un nuevo video más, estamos en casa de Flor. Hoy nos encontramos todo el grupo de Soy Chapina, venimos a visitar, así de que pasemos a ver qué es lo que está haciendo mi hermanita. Buenas tardes. ¿Qué vende? ¿Qué decía? Camarón a 20. ¿Vende la libra? ¿El camarón es ella? ¿Qué camarónote es? ¿Qué llamas de camarón? A verte camarón. ¿Está bueno? ¿Quieres camarón? ¿Comparo? ¿Qué? ¿Qué? ¿No vas a hacer camarón? ¿Camarón pelado? ¿Se llama así el camarón? No, yo no soy camarón. ¿Camarona? ¿Camarona? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por tus hermanos? Se mira bien bonita. ¿No? Yo siento que si en algún momento mis hermanos van a tener novio, no voy a hacer camarónas con ella. ¿Vas a hacer qué? ¿Camarónas con él? ¿Con ella? ¿No? Yo siempre les voy a decir que le llaman a mi papá. ¿Vas a hacer con él? ¿No? ¿Va pues? Por aquí tenemos a la Danielita. Hola, Dani. Hola. 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 Pero es esto. Hola. Pero cuando está la cámara no dice hola. No dice hola. Cuando está la cámara se va diciendo hola, hola, hola. Tranquila, le está dando un ataque. Le está dando un ataque, güey. Sí, sí. Le dan ataques. No. De rabia Ella se emociona cuando uno viene y así lo demuestra Ah, así lo demuestra ella La Gaby no se emociona, ¿verdad? No, ella se pone rabia No, es que ella como que es una chivillada Ajá Y no hay que hacer Mira, 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 mira el Armando donde está metido, pues Mira, pues Puchica, mira, ¿dónde está metido el Armando, mucha? Para la cara Ajá ¿Cómo está la flor? Póngase de este lado, mira la flor, la voy a grabar allá por la ventana Está oscuro Espérense mucho y me voy a cambiar de lugar porque Sí, estoy cocinando No, la bicicleta, sí ¿Cati? ¿Qué? ¿Es acelga? ¿Acelga? Claro que sí, una vez comí acelga con gasolina Los que hizo el Choloco Ah, acelga con gasolina Eso es muy dietético Y después, a mí como me gusta, como a mí toda clase hay comida de boda también Pero además de qué Entonces estoy ¿Cómo se siente estar aquí? Me siento bien, muy feliz ¿Ahí? Sí ¿Su cocinita es esa? Sí ¿Le gustaría tener una más grande? Pues No ¿Por qué? Yo estoy con forma con lo que tengo Con eso, nada más Sí, es como No se puede dar más grande ahora también No, pues una más grandecita ¿Y si se pudiera? Pues si se pudiera, sí ¿Y si no se pudiera? No, pero sí Sería bueno tener una cocinita así, bien grandecita Sí Pues ya está sudando la flor, ¿eh? Ya está sudando la flor Sí, ya te doy mucho estudo ¿Pipocho? Los medios la van a hacer así la flor, ¿ah? O estufa Ah Es que mira, pues Él les explicó Él está diciendo que si quiere una cocinita más grande Entonces yo le digo Una estufa Cocina o estufa Una cocina se le llama Porque una cocina se le llama el cuartito Ajá Entonces él le señala esto Entonces ella está Ella está grabando esto De que ella Está bien con su estufa Sí Y este le llama cocina también Ajá, pues Decile Lo que pasa es que como acá está cocinando Yo supuse Bueno, prácticamente que es su cocina, ¿ah? Sí Bueno, la flor está cocinando ahí Acelga, dice, ¿ah? Sí Con huevos Ya tengo que echar el huevo Ah Los huevos A ver, los huevos Eso siempre No, espera, Ate Eso siempre pasa cuando a uno le van a comprar huevos No se enfocaron bien No se enfocaron bien De pequeños Todos hemos quebrado los huevos De pequeños O sea, le hubo quebrado los huevos de mi mamá cuando te mandaba a comprarlos No me mandaba No Porque siempre los quebraba Y yo me caía con el litro y lo hacía a pedazos Imagínate Sí, eso siempre pasa cuando a los niños Los papás se enojen con niños Ajá Y el Armando no se había dado cuenta Y la gente le dice ¡Ay, claro que te quebró los huevos! Le dijo así Y el Armando se asustó Y la volteaba Y le dice a la mamá El Armando fue mejor de mandar a la tienda y él me quebró los huevos O sea, que venía con los huevos quebrados Venía en la bicicleta arriba Venía en la bicicleta Y como los de hecho en la canasta venían rebotando los huevos Y la quebrada Es que no me lo van, no me destruyen más Mamá Bueno, pues vamos a hacer este video aquí con Flor Y por primera vez vamos a ver cómo se cocina la selga con huevo Es una receta aquí de florecita Ya que no Le traemos una sorpresa a la Flor Le traemos una sorpresa también, va Ahí está pues Bueno amigos, pues seguimos entonces acá ¿Será que la Flor nos va a dar la selga? Sí, dijo que si nos gusta, ya nos gusta la comida Ahora hay que tenerlo Ah, le voy a preguntar ¿Qué dijo él venía a ver cómo va el baño? Ah, el baño ya está terminado también No, ya está terminado La construcción Mira aquí le metieron un tubo Vamos a ver Miren este es el drenaje Este es el drenaje Y pues la construcción ya la terminaron Le hacen falta otras cositas Pero al menos lo que es la pegada de bloc Si ya está terminada Vean así es como quedó Vamos a adentrarnos un poquito para acá Vemos, vemos Y por aquí ya la repellaron por lado dentro también Una pared Dos paredes Las tres paredes Ya las han repellado Las cuatro paredes de acá De este primer cuartito Y se supone que aquí va a ser Donde estará la ducha también Le dejaron su ventanita Vean, ahí está Entonces Pues esto es gracias a los suscriptores también Que han mandado Ayuda Para La construcción Del baño de flor Entonces se ve Que ellos pues aquí Le pusieron una división de bloc También Esta es la división de bloc ¿Verdad? Y Bueno Muchas gracias a todos los suscriptores Que han apoyado Y esto es ¿Verdad? Entonces para las personas que ayudaron Muchas gracias Por Ayudar aquí a Florecita Veamos Ahí está Miren Ya no puedo cruzar hacia allá Porque ya pusieron un cerco Entonces Este terreno De que está aquí Hacia allá No es de flor Bueno Entonces ¿Y la flor? ¿A dónde está la florecita? Aquí está Estaba buscando tres quetzales Para pagar sus tortillas Ah bueno Ah Ahí va el tubo Mira Daniela Algunas palabras Que querías agregar ahí vos No pues que Estamos bien contentos Por la flor ¿Verdad? Porque Ya va a tener su baño Que es algo esencial En una casa ¿Verdad? Ajá Entonces El baño le está quedando Bien bonito Y pues tiene dos divisiones Para la regadera Y el sanitario Y pues Está quedando muy bonito ¿Verdad que sí? Ajá Ok Bueno Entonces Continuamos aquí Los demás chicos También anda con nosotros Aquí está Raúl ¿Qué tal Raúl? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Mañana Ok Bueno Entonces ahí está ya el baño de flor Ya está terminado Amigos del canal Soy Chapín Vamos a ver aquí la flor ¿Cómo va? Ya está echando los huevos ¿Ya está echando los huevos flor? Ya los quebrados ¿Cómo me los hizo? Florico ¿Y qué? ¿Tiene algunas palabras usted Para agregarle aquí A los suscriptores Que le han ayudado En la construcción de su casa Y ahora la construcción De su baño Que ya va finalizando? Pues que se les agradece mucho Va Y Pero Todo lo hace Dios Va En primer lugar Está Dios Porque Dios le toca el corazón A cada uno de ellos Va Y estoy muy agradecida Con todos Y que Dios los bendiga Bendiga a su familia Su trabajo Va Y su hogar Y que les dé salud Y que Que me los cuide Dios mucho Y bendiciones A todos los que miran Estos videos Eso ¿Algún momento usted se imaginó Tener una su casa Así de bonita Con su sanitario privado O propio? Pues la verdad no 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 me imaginé eso ¿Está muy contenta usted? Sí Me siento bien contenta Tranquila Y Pues En pampa Se siente uno Bien Bien bonito Eso Hoy la cachamos Aquí mire Cocinando Hierbas Sí Comenten ahí Si en algún momento Han En algún momento Han probado la acelga El día de hoy Aquí Florecita la está haciendo Ahí con huevo Ajá Miren ahí está Vamos a estar Observando un momento Aquí Así es como se prepara La acelga Con huevo Miren amigos Del canal Soy Chepin Te comportas Te comportas Como niño Cati 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 Ok Bueno entonces Amigos del canal Soy Chepin Ya vimos como se prepara Ahí la acelga Con huevo Aquí En la cocinita Chicos si van a querer Hacerla con huevo No me van a despreciar O ya comieron No hemos almorzado todavía Un poquito de una tortilla Nunca hemos probado eso Pero vamos a probarlo Bueno pues Nos vemos en un próximo video más Chepin Dejan ni